Nos ubicamos en la localidad de San Cristóbal, la cual se encuentra en el suroriente de Bogotá. Esta es la quinta localidad más extensa que tiene el distrito capital, pues representa el 5.6% del área total de la ciudad. Cuenta con un total de 404.350 habitantes, la mayoría de estos de bajos recursos. El 78.6% de los pobladores son de estrato 2 y el 5.3% de estrato 1. Más de la mitad de la población de la localidad son mujeres. Estas mujeres, concentradas entre las edades de 10 y los 19 años, son principalmente estudiantes de bachillerato y de educación superior. Un 33,9% de los habitantes de la localidad de San Cristóbal tienen necesidades básicas insatisfechas. Se identificaron cuatro principales. La primera, la alimentación, ya que los recursos son escasos. Segundo, el transporte, que es poco ágil. Tercero, la educación. Y finalmente, la higiene, que está en una situación precaria. Durante el periodo menstrual de las mujeres se presentan una serie de cambios fisiológicos. Sin embargo, las mujeres de la localidad de San Cristóbal se inhabilitan de realizar ciertas actividades por la incomodidad que les genera el hecho de no poder acceder a los implementos de control para el sangrado por el alto costo que tienen estos. Nuestra población objetivo son las adolescentes principalmente entre los 12 y los 18 años que tienen el periodo menstrual. Sin embargo, la estrategia de penetración de mercado será a través de un target inicial, que son las niñas desde los 10 años, para así poderlas educar y acostumbrar a hacer uso de este producto antes de que les llegue su hora. Esta necesidad no es solo un hecho, sino una cadena de sucesos que se desatan a raíz de esto. En primer lugar, debido a la falta de recursos económicos, no se pueden comprar los implementos necesarios para satisfacer esta necesidad, lo cual lleva a que las niñas no asistan al colegio y las madres no puedan continuar con sus labores diarias fuera de él. Tras la investigación, se pudieron analizar tres diferentes soluciones a esta problemática. La primera, toallas de mayor duración. La segunda, toallas reusables. Y la tercera, panties con toallas reusables. Estas tres opciones logran satisfacer la necesidad de las mujeres de esta población. Sin embargo, una de estas tres fue considerada la mejor opción debido a los beneficios que logra brindarle a la comunidad afectada. Los panties con toallas reusables. Consideramos este producto como la mejor opción porque dura más, es más amigable con el medio ambiente, hace sentir a las mujeres más cómodas y es más económico. Estos panties tienen un bolsillo en donde fácilmente se insertará la toalla reusable. Los panties están fabricados con tela de esponja, tela de vinilo y tela de acetato. Todos son materiales completamente hipoalergénicos y diseñados para la comodidad de esta zona. Por esta y las demás razones expuestas anteriormente, es que nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer un producto de larga duración y exclusivo, donde la comodidad y la higiene de la mujer sean los aspectos primordiales a atender. Con diseños variados y a la moda se ofrece, primero, un producto que reduce los gastos. El panty es la doble irreusable y solo se debe cambiar una vez al día. Más barato que las tradicionales toallas higiénicas. Segundo, un producto que reduce el tiempo que implica el constante cambio de las tradicionales toallas higiénicas a lo largo del día. Tercero, un producto con las mejores condiciones higiénicas para las mujeres de esta población. Con materiales absorbentes, hidrófugos, antibacterianos y transpirables. Por último, un producto que disminuye la ansiedad y el malestar alrededor de la menstruación. Y además permite que las mujeres de esta población puedan continuar con sus labores diarias. Uno de los problemas reales alrededor de la calidad del producto se encuentra. Primero, un sangrado muy fuerte que pueda llegar a manchar sus demás prendas. Y por esto se les enseñará que el día 2 y 3 se la deben cambiar al menos una vez. Además, ante un material que presente un desgaste fuera de lo normal, se les dará un repuesto gratuito como recompensa por la prenda defectuosa. El ciclo de vida del producto consiste en una introducción en la que se lanzará el producto y comprobará la aceptación de este. Un crecimiento en el que se diversificará el producto creando diferentes diseños. Una madurez en la que se reducirán los costos para mantener el beneficio. Y un declive que será cuando la situación económica de la localidad haya mejorado. Siempre Juntas es creativa, innovadora y transforma la vida de las mujeres. CREATED USING PALTOON 1 3 8 10 7 8 9 Gracias.